Hola gente gamer y no gamer Bueno, estamos aquí en una pequeña simulación En el FIFA 2006 En la Copa América Centenario Entre la selección mexicana y la selección uruguaya Así que espero que les guste Y vamos a empezar con esta pequeña simulación Les recuerdo que esta simulación es en FIFA 2006 Así que empezamos Compañeros Muy bien Si no comento mucho el video es porque estoy nervioso y concentrado a la vez Ojo, ojo Uy Uy Demasiada larga Maldición Gracias compañero Oh No Uy, se puso nervioso No No Uy, ya me puso nervioso Les recuerdo que si ustedes quieren que siga trayendo más simulaciones de FIFA De pues Ahorita que empezó la Copa América Centenario Pues pueden dejarme en los comentarios cual quieren que simulen No simulen el de Estados Unidos contra Colombia porque Apenas se me había ocurrido la idea de simular los partidos Pero si ustedes quieren que simulen otro partido por ejemplo de Argentina, Chile, no sé El de Eversil contra Ecuador Pues lo puedo hacer Eh, eh, eh No, 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 no No, no, no No, no, alcanza Uy A la otra banda Muy bien Oh Aquí puede haber un buen centro ¡Cabecita! ¡Oh! ¡Uf! Mucha determinación Se lanzó para no dejar pasar el cabezazo El portero lo sacó muy bien ¡No! ¡Qué mal pase! Ahí vamos, vamos ¡Ojo! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! El saque de manos sea largo ¡Buena recepción, Omar! ¡Ah, qué buen balón es el momento! ¡Ah, qué buen balón es el momento! ¡Ah, qué buen balón es el momento! ¡Uy! ¡Maldición! ¡Ja, ja, ja! Nada espectacular Solamente un despeje analítico Fuera, fuera ¡Oh! Pero ¿Por qué? ¿Por qué tuve que hacer eso? ¡Ay, Dios! ¡Maldición! No me dejó reventarla Y... ¡Pum! Yo sé que todos quieren ver un gol Ya sea de Uruguay o sea de México Yo sé que todos quieren ver un gol Pero no se da la ocasión No se da ¡Oh, esta puede ser! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Bueno, tiro de esquina Ojo, que aquí se puede vener el gol Antes de que se acabe el primer tiempo Este puede ser el primer gol Vamos a ver Nah Y señores Se acaba el primer tiempo Con 0 a 0 Bueno, bueno, bueno Exactamente este fútbol no me emociona Pero bueno, bueno, bueno Vamos con el segundo tiempo Vamos a ver que podemos hacer Ojo, ojo Uy, casi, casi Se lo pasa al... Ay, esa guía Pero que hacen ahora los uruguayos Que ahora quieren meter el gol Desde fuera del área Quieren Emocinarse demasiado Vamos No, no Uy, que buena barrida Ahí te va Uy, ojo No Este men No, no ¿Y qué? ¿Cuándo yo lo tenía? Para la próxima y tal vez Se haga gol La otra banda No Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Vamos a ver Por cierto, este Este partido Uy Se va a A efectuar O no sé cómo se le diga El día de mañana Si es bueno Si es que lo subo El día sábado Va a ser en En el estadio de Phoenix En Arizona Obviamente Uy En donde pues Si Algunos de ellos Son fans de la WWE Les quiero decir De que ahí Se hizo un Bristol Mania Para ser más preciso Del Bristol Mania 26 Van 70 minutos De partidos Y va 0-0 Al menos que vaya Un gol Un gol O sea Al menos un gol Oh No 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 What Bueno 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 Que Uruguay Acaba de Anotar un gol El primer gol Para Uruguay En esta Copa América Centenario Se le resbaló De las manos Al portero Vamos a ver La repetición aquí Yo pensé Que salía En serio Pero al parecer No Bueno Estamos 1-0 A favor De Uruguay Ojo Hijo De su madre Pero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Maldición Por el lugar 81 minutos Bueno 82 Y Pero Que al parecer Uruguay Va a ganar No 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 Ay Ay Dios Me estoy poniendo nervioso Ojo Se lo quito No Ah Están haciendo puros toquecitos Nada para perder tiempo ¿No? Sí Es que estos Ya se lo saben Ya se lo saben Eh, que les dije Puros toquecitos Ya para que se acabe el tiempo Bueno señores La simulación queda de esta manera Uruguay Gana a México 1 a 0 Esperemos a ver que Que pasa en la vida real Pero aquí en la simulación Queda 1 a 0 A favor de Uruguay Así que pues de aquí Pues muchas felices Al equipo uruguayo Y pues a los mexicanos Pues no pude meter ningún gol Así que bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Si fue así No olviden dejar su arma Like Comenten que les pareció la simulación Si quieren que traiga más simulaciones Ustedes díganme Cual quieren que haga Suscríbanse para más Y si nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y Adiós